La presentación de Silencio Ficticio en un evento de Puerto Santa Cruz, un café teatral, que es un evento que se está desarrollando en función de la promoción de la actividad teatral en la ciudad portuaria de Puerto Santa Cruz. Hay varios grupos de teatro, pero a través de Carlos Willinaos se está armando esta movida que se llama Café Teatral y que me han invitado y yo voy a participar con mi obra Silencio Ficticio. Primero porque me gusta apoyar todo este tipo de iniciativas que tengan que ver con el desarrollo de la actividad teatral en la provincia. Y además porque Puerto Santa Cruz es una plaza muy importante. He ido a actuar varias veces con distintos tipos de espectáculos y siempre he recibido la calidez de su público, que además es muy entendido en la materia teatral. Y Carlitos nos comentaba que había llegado mucha gente últimamente que está acostumbrada a ver en distintos lugares espectáculos teatrales. Entonces estaba bueno armar una movida que tiene también el apoyo del Instituto Nacional de Teatro y que van a participar distintos elencos de otros lugares de la provincia. Esto va a ser el viernes y el sábado en el Teatro Español, en las instalaciones del Teatro Español. Así que muy contento porque, por otro lado, a mí también yo sigo con la idea de malvinizar. Entonces poder hacer la obra de Silencio Ficticio siempre para mí es interesante. Y acá se cumplimentan dos cuestiones, ¿no? Poder malvinizar y poder apoyar la actividad teatral que está en desarrollo en Puerto Santa Cruz. También se van a hacer dos experiencias para escuelas secundarias en un programa que está llevando adelante el Instituto Nacional del Teatro en la mañana del día viernes y en la tarde del día viernes específicamente para escuelas secundarias. O sea que mañana van a ser tres funciones que se van a hacer de Silencio Ficticio donde siempre propongo también la charla posterior donde la gente puede preguntarme sobre el teatro o sobre mi experiencia como veterano de guerra en las Malvinas. El mensaje principal es la vida de un ciudadano argentino convocado a defender su patria en la guerra de Malvinas. La obra está traspasada no solamente por la experiencia de la guerra sino por lo previo, todo lo que nos enseñaron cuando éramos chicos de lo que es la patria, de lo que es la bandera, de lo que es defender lo que amamos y también por la posguerra, que la posguerra lleva 33 años. Los días de combate fueron 74, 75, 76. Yo estuve prisionero de guerra también pero la posguerra lleva 33 años y en estos 33 años ha habido muchos suicidios, ha habido mucho, vamos a decir, la gente, excepto el pueblo, pero las autoridades y muchos organismos no le dieron bolilla a los veteranos de guerra, nos desconocieron y fue bastante complicado. Ahora en estos últimos años se reconoce, no es una cuestión de reconocimiento, digo, se sabe de que los veteranos de guerra fueron a defender el país. Digo, siempre cuento lo mismo, ¿no? Hay una canción y una película que se llama Héroes para los que jugaron el mundial 86 y lo ganaron. Entonces yo siempre le digo a mis compañeros, nosotros le chingamos, no teníamos que haber ido a defender a nuestra patria. Hay que jugar al fútbol en nuestro país.